La Delegación Municipal de Cultura había previsto para este jueves 22 de febrero un aula de literatura José Cadalso con la escritora gallega María Uruña. La cita se cancela para este jueves y se traslada al próximo 9 de mayo en el Teatro Juan Luis Galeardo a partir de las 7 y la entrada será gratuita. Además de María Uruña, en mayo se han preparado otras dos citas más de este aula de literatura, Andrés Suárez el martes 12 de marzo y Miquel Santiago el miércoles 24 de abril. La Teniente de Alcalde de Cultura Ana Ruiz entiende que estos tres personajes de la cultura son atractivos para el público, no sólo ya de San Roque sino del resto de la comarca y anima a acudir al teatro para disfrutar de estas charlas con escritores.